Ilumíname Señor En algún lugar del mundo, está escondido ese amor ¿Por quién tanto sufro y lloro? Ilumíname Señor Que mi alma está confusa Y si no encuentro ese amor Estoy enterrado en vida Si tú ves esta agonía Que siento yo al ver pasar y pasar Noches enteras y días Sin ese amor encontrar La quiero tanto y tanto Señor, te pido un milagro Que ilumines mi destino Y me enseñes el camino Para ese amor encontrar Que mi alma está perdida Estoy enterrado en vida Si no la vuelvo a besar Ilumíname Señor Si tú ves esta agonía Que siento yo al ver pasar y pasar Noches enteras y días Noches enteras y días Sin ese amor encontrar La quiero tanto y tanto Señor, te pido un milagro Que ilumines mi destino Que ilumines mi destino Y me enseñes el camino Para ese amor encontrar Que mi alma está perdida Estoy enterrado en vida Si no la vuelvo a besar Ilumíname Señor Ilumíname Señor Si no la vuelvo a besar Sin eso, te pido un milagro Si no la vuelvo a besar Elio ¿Si no la vuelvo a besar Que mi alma está perdida Elio acto